Plebes, ¿a que no saben qué andamos haciendo? Bueno, así se pueden imaginar que andamos haciendo. Andamos grabando un video. Bien perro. Espérenlo pronto. ¡Iuuuh! Estamos en el corazón de Monterrey, en el mero centro. Haciendo algo bien padre. Estamos grabando un video. Estamos grabando un video. Trabajé toda la producción y espero que les guste para ustedes. Las ganas, me vas diciendo lo que te gusta. No te preocupes, nada me asusta. Vamos a verlos cuando tú quieras. Pero el que espera se desespera. Y yo estoy... Te lo pongo en el ojo. Ahí ya son las lámparas de la cámara. No, 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 no. ¿Qué? ¿Cortamos?